Estudiantes y compañeros tutores, nos hemos reunido en esta ocasión para realizar el abordaje del tema sobre el módulo problemas de salud internacionales. Como ustedes comprenderán, han llegado al tercer ciclo, esto es importantísimo de que ustedes se den cuenta que para llegar a este tercer ciclo, ustedes han tenido oportunidad de abordar aspectos teóricos, experiencias también en diferentes áreas. Este módulo parte de esa base de conocimiento y experiencial que ustedes tienen, de tal manera que les recuerdo una vez más que el proceso de formación de ustedes es un proceso acumulativo y que los módulos que se van proponiendo en cada ciclo, obviamente toman muy en cuenta los aspectos que ustedes ya han abordado. De tal manera que deben utilizar, mejor dicho, integrar esos conocimientos a los nuevos conocimientos que les proponen los módulos, como en este caso el de problemas de salud internacionales. Este módulo tiene como, he querido plantearles a ustedes una reflexión inicial a través de un pensamiento que nos ubica bien en el papel que juega una cátedra como es esta de problemas de salud internacionales. Desde el punto de vista gerencial, es fundamental el conocimiento contextual que tengan los profesionales para poder ubicarse dentro de ese contexto, aprovechar experiencias vividas probablemente en contextos similares al suyo y utilizar, aplicarlas haciendo los respectivos ajustes. Entonces, como ustedes comprenderán, el desarrollo científico tecnológico es tan acelerado que si ya hay experiencias probadas con buenos resultados, en realidad es similares a la nuestra, lo lógico es que las tomemos, las ajustemos a nuestras necesidades y las apliquemos. Porque lo que se trata es de buscar de qué manera podemos contribuir a mejorar la calidad de la salud de la población a nivel internacional. Entonces, la reflexión que he traído, el titulado de la reflexión para la acción, nos dice que las brechas de salud entre los países ricos y los pobres persisten junto con los abismos que separan los asilo de magos, mundo desarrollado y mundo en vías de desarrollo. El objetivo principal de la salud, el objetivo principal de la salud y la cooperación internacional en salud es el de colmar estas brechas mediante esfuerzos que van más allá de las fronteras nacionales. Esto, como ustedes comprenderán, para la gerencia de salud es un aporte fundamental, porque precisamente las decisiones tienen que ser consistentes y tienen que optimizar recursos, optimizar el tiempo, y es por ello que les decía que es importante que la gerencia se preocupe del conocimiento de los contextos de otros países, de la región y trate de aprovechar aquellas experiencias que sean útiles. También les puedo decir lo mismo en el sentido de que en nuestro país, en nuestro contexto, se están generando también propuestas y experiencias muy interesantes y muy valiosas que deberían ser socializadas para que con el mismo pensamiento que estamos diciendo de otras realidades que pueden aportarnos a nosotros para controlar o solucionar problemas de salud o problemas de tipo social que repercuten en la salud de la población puedan ser de igual manera utilizados en beneficio colectivo. ¿Qué objetivos estamos planteando para el desarrollo de este módulo? Estamos planteando, por una parte, establecer las bases de la salud internacional para incorporar de manera efectiva en las agendas de salud a nivel tanto local como nacional o regional, y también para mejorar la relación de la salud ambiental en las agendas de salud ambiental en sus dimensiones físicas, biológicas y sociales. ¿Todo esto para qué? Con el compromiso de mejorarlas. Un segundo objetivo es el contribuir a la protección del entorno a través de intervenciones estratégicas, utilizando el potencial disponible para, precisamente, mejorar el bienestar humano. Y, finalmente, proponer y replicar experiencias de intervención para alcanzar el desarrollo sostenible, que se explica en las mejores condiciones de salud y de vida de la población a nivel regional o internacional. Entrando ya, entonces, con estos antecedentes al desarrollo del contenido, estamos registrando aquí dos aspectos fundamentales. Por una parte, la búsqueda de políticas públicas que aporten, precisamente, a mejorar las condiciones de vida y de salud de la población de toda América Latina. Pero esto no puede ser, no solamente de toda América Latina, depende del alcance que tengan nuestras políticas, porque bien puede servir a nivel, no solamente de América Latina, sino a nivel regional. Pero lo importante que yo quiero que tengan en cuenta es que la salud internacional es una ciencia que está en proceso de construcción y todos los aportes que se haga para esta construcción sirven. ¿Cuál es el propósito fundamental de la salud internacional? Es, justamente, mejorar la calidad de vida y de salud de la población. Entonces, hay una prácticamente similitud con los propósitos que nos anima a la gerencia en salud. Por lo tanto, el alcance es el que varía, pero al variar nos beneficia realmente el tener un pensamiento global para actuar a nivel local, como es uno de los pensamientos de la Organización Panamericana de la Salud. Luego, frente a esta realidad de lo que persigue la salud internacional, nos encontramos con algunos insumos importantes en la historia, en el tiempo y en el campo de la salud también. Por ejemplo, por allá, por la década del 70, tenemos, ustedes recordarán, en Almahata, aquel encuentro mundial que dio como consecuencia una gran conclusión de que los países a nivel mundial debemos asumir la Estrategia de Atención Primaria de la Salud, la APS. Ustedes verán que desde el 70 acá median ya como unas 5 o 4 décadas, por lo menos, y en el pensamiento nuestro está de que nunca llegó a cuajar en debida forma la aplicación de la APS. Por eso es que en esta década, en el siglo XXI, justamente a la altura de la primera década del siglo XXI, es cuando se habla de un redireccionamiento de la APS, en donde ya están presentes otros elementos y sobre todo la coparticipación como mecanismo fundamental para que todos los protagonistas, tanto en el campo de la salud como a nivel social, asumamos el compromiso de llevarla adelante. En ese sentido, hay esfuerzos que están dirigiéndose a la reestructura de los sistemas de salud como una estrategia que nos va a permitir justamente este redireccionamiento de la Atención Primaria de la Salud. En otros casos, están replanteándose los programas. En fin, una serie de aspectos que se están considerando con miras a darle vitalidad y sobre todo aplicabilidad a la APS, que ya remozada puede definitivamente ser parte de un mejoramiento de las condiciones de salud de la población. Por otra parte, tenemos también el aporte de los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ustedes también en una reunión donde estuvieron presentes países, convocada por las Naciones Unidas, pues estuvieron presentes los países y como resultado de eso, se llegaron a establecer los objetivos de desarrollo del milenio. El problema que se plantea es que estando los representantes de los diferentes gobiernos de los países que en ese momento asumen el compromiso, no se responsabilizan lamentablemente, de cuando hay cambios de gobiernos, de entregar al nuevo gobierno los compromisos asumidos en este tipo de encuentros internacionales. Y como no hay esta entrega, no se sabe qué se ha hecho, no se sabe cuánto se ha avanzado y no se sabe tampoco si se han asumido dentro de las políticas públicas presentes en los países. Esa es una debilidad muy grave porque ustedes ven que hay una proliferación a veces de conferencias internacionales que sirven para reflexionar críticamente sobre la realidad de la pobreza mundial, del hambre, etcétera, etcétera. Y sin embargo, el momento de concluir, no se aseguran los mecanismos estratégicos y operativos para que esas conclusiones o recomendaciones lleguen a ser una realidad en los países. Esperemos que la situación se modifique y que compromisos como estos nos autoexijan a decir en este tiempo, en este plazo establecido, nosotros hemos avanzado tanto y nos falta tanto. De tal manera que haya una posibilidad de monitorear y evaluar los logros que se han tenido a propósito de estas recomendaciones que desde luego tienen mucho valor. Por otra parte, también tenemos que la organización, la creación de una comisión que sobre determinantes sociales de la salud, pues trabajó la Organización Mundial de la Salud, precisamente porque veían cómo llegar a la salud internacional para mejorar la salud de la población. Uno de los mecanismos que creyeron, bueno, fue el crear esta comisión que profundice el análisis del rol que cumplen, del papel que cumplen las determinantes sociales en la salud, porque si bien es cierto, nosotros hemos mencionado posiblemente en múltiples ocasiones, la salud es una consecuencia de variables estructurales y a veces superestructurales, eso hemos dicho, pero la verdad no se ha profundizado de qué manera, de qué manera lo están determinando, pues esta comisión asumió esa tarea y a través de un periodo de tiempo importante y con experiencias de diferentes países llegaron definitivamente a concluir que para hablar de salud tenemos que necesariamente familiarizarnos con las determinantes sociales, porque intervenir en salud solamente es una manera, un enfoque muy biologicista, de pronto clínico y que eso realmente aporta poco a la salud internacional. Lo otro, el mirarle a la salud como consecuencia de procesos sociales integrados concomitantemente, eso sí nos conduce a pensar que para intervenir con acciones de salud y que sean efectivas y de impacto en la calidad de salud y vida de la población, debemos pensar en un desarrollo social integral, esa es la manera como se alimenta todo lo que significa la salud internacional. Y avanzando tenemos nosotros las denominadas determinantes sociales en salud, esto significa que fueron identificadas como las grandes determinantes sociales en salud, de la familia, de la sociedad, pues fundamentalmente 10 aspectos que tienen que ver con el trabajo, que es importantísimo, ustedes ven que ahora estamos atravesando un problema realmente grave en algunos países, bueno, no podemos nosotros eludir esa responsabilidad porque también nosotros tenemos el problema presente aquí en nuestro país, pero problemas como el que se está dando en España, por ejemplo, en donde ya hablan de millones de desempleados en población económicamente activa, realmente es alarmante, es alarmante porque ustedes ven en Grecia, en España, son dos casos en donde ustedes y yo estamos conociendo la crisis tremenda que se está viviendo y que necesariamente va a tener una repercusión grave en lo que es la vida y la salud de sus poblaciones correspondientes. De tal manera que en ese sentido vale la pena que lo tengamos en cuenta. Por otra parte, tenemos también que considerar aspectos demográficos, el apoyo social, también hay que considerar los vicios porque es una realidad presente, ustedes ven, problemas como la drogodependencia, problemas como el tabaquismo, el alcoholismo, son situaciones que también determinan la calidad de vida y la salud de una familia, por ejemplo, y en concreto, y que decir de la sociedad entera. Por otra parte, variables como la alimentación, que sigue siendo un problema vital en nuestros países. No resuelto porque estamos leyendo informes que el hambre, la desnutrición ligadas a la pobreza extrema está repercutiendo en la población, en las poblaciones más vulnerables como son los niños, las mujeres, los ancianos. Esas son realidades que en pequeña o en gran escala están afectando a la salud de la población del mundo. Esa es la tendencia que se mira en la actualidad. El transporte es otro problema porque de pronto puede parecer que es una variable de poco peso, pero increíblemente esta comisión de la Organización Mundial de la Salud llegó a comprobar que si no existe un transporte de calidad, hay un impacto negativo en la salud y vida de las poblaciones. Bueno, y ahí se puede hacer un análisis de este diferente enfoque para poder entender por qué el transporte está considerado. También tenemos la jerarquía social en la que usted, la población, se ubica de acuerdo con estas variables. Entonces, si hay en la sociedad la jerarquía que después está representada de pronto por empresarios, por personas que están en un nivel de control de los recursos económicos, de grandes recursos económicos, monopolios, etcétera, hay una clase media representada probablemente por empleados del sector público que detienen de su trabajo y de su salario. Bueno, también puede haber la categoría de un sector social que trabaja como obreros en fábricas, en empresas, y bueno, esa jerarquía social también trae como correlato una realidad en la salud y vida de la población. También es interesante que hayan considerado aspectos como el estrés. Ustedes, naturalmente, que de pronto puede parecer un enfoque preocupado en lo biológico del estrés, pero ustedes ven que al considerarse el mal del presente siglo, es importante de tomarlo en cuenta, porque el estrés, ¿cuáles son las causas posibles del estrés? A lo mejor es un jefe o jefa de familia que no tiene trabajo. Pues, ustedes van encontrando que el estrés es consecuencia de estas determinantes sociales en salud. Entonces, no hay alimentación adecuada, hay desempleo, por tanto, hay poco apoyo social, hay vicios de por medio, generadores de estrés. Los primeros años de vida constituyen otra variable de las determinantes sociales en salud, porque desde el punto de vista psicológico y social, biológico, está considerado que los primeros años de vida definen la calidad de salud y vida de un adulto. Entonces, creo que eso tiene su explicación importante cuando es ubicada como una variable. Y luego tenemos otro aspecto que es la exclusión social. Entonces, puede ser que personas alcoholizadas, personas con drogodependencia, son excluidas socialmente, personas que han perdido su libertad por alguna circunstancia, algún delito cometido, son excluidas socialmente, pero para toda la vida. Y la sociedad tiene que reconsiderar esos aspectos, porque lo que una sociedad debería pensar es cómo readaptarle a esas personas a una vida normal. Eso sería lo deseable, para que no se constituyan en un lastre social, peor, en un riesgo a la seguridad de la sociedad en su conjunto. ¿Cuál es el propósito de las políticas sociales, colegas? Por lo tanto, la agenda relacionada con el cambio climático es un puente que debe conectarse con otras agendas de una manera articulada e integrada para reforzar los reclamos de justicia social y salud como un derecho humano. Supongo que ustedes están reflexionando sobre este propósito y ojalá en el espacio que tengamos de interactuar entre ustedes y mi persona podamos nosotros decir que entendemos de esto, porque no es otra cosa la intención de las políticas, no debe ser otra cosa la intención de las políticas sociales, sino precisamente aunar esfuerzos de un sector como otros sectores para poder reforzar precisamente las estrategias que vayan a atender esos retos, esos reclamos que al momento existen en nuestras sociedades sobre equidad, por ende justicia social y obviamente atender la salud como un derecho humano. Que al momento, posiblemente en países donde hay un sistema público de salud, un sistema único de salud, estén practicando la salud como un derecho humano. Pero en modelos como el nuestro, que sí, la medicina, la prestación de servicios en el campo de la salud se ha convertido en una mercancía que se vende al mejor postor. Si usted tiene recursos económicos suficientes, acudirá a una institución A, si usted tiene medianamente a una B, y si usted no tiene, acudirá a una C, que en todo caso será el sector público. No porque atienda con mala calidad la atención, sino porque no tiene costo. No tiene costo. Entonces, eso es un riesgo muy alto en países que como el nuestro tienen medicina privada. No así en los países que han logrado llegar al sistema único de salud. Tengamos optimismo de que en un tiempo que no sea muy largo podamos nosotros llegar también a disponer de un sistema único de salud con fortaleza, con calidad, de tal manera que la cobertura de este sistema llegue al 100% de la población urbana, periurbana, rural. Esa sería una visión que podríamos desarrollar desde el punto de vista gerencial y aportar a que en el tiempo podamos llegar a este sistema único de salud. Tenemos un aspecto importante que tiene que ver con la prevención de riesgos en poblaciones vulnerables. Ustedes ya saben cuál es el texto básico que nosotros estamos utilizando. Este texto básico tiene tres secciones y algunos capítulos. Yo realmente he tenido mucha dificultad en seleccionar de todos los capítulos, seis capítulos que me parecían claves para el abordaje de este módulo. Sin embargo, los restantes capítulos yo les invito muy cordialmente que también los estudien porque les va a dar un conocimiento importantísimo y sobre todo lineamientos estratégicos para tomar decisiones y actuar, que es lo que nos interesa desde el punto de vista gerencial. Entonces, cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad, nos estamos refiriendo a la presencia de una amenaza y frente a esta amenaza a la incapacidad para que la población pueda responder oportunamente y con calidad técnica a ello. Esa es la vulnerabilidad. Entonces, tenemos una vulnerabilidad relacionada con la edad de las poblaciones. Por una parte, y en ese sentido, con el desarrollo y la edad de la población. Y en ese sentido, tenemos la vulnerabilidad que puede prenatal, presente en mujeres embarazadas, sea en mujeres o en el producto, la vulnerabilidad en cuanto a la salud infantil, la vulnerabilidad en cuanto a la salud del adolescente y a la salud del anciano. Entonces, estos son los grupos considerados vulnerables a nivel internacional. Y se explica el por qué estos grupos están considerados como vulnerables. Ustedes, en el capítulo correspondiente, encuentran las diferentes formas por las cuales son vulnerables. A nivel prenatal, una mujer trabajadora, que de pronto en aquellos espacios agrícolas, digamos, en donde utilizan productos químicos para la fumigación, etc., es una persona vulnerable por sí misma y vulnera a su niño que está en el vientre. Entonces, ese tipo de vulnerabilidad tiene directa relación con el riesgo, el riesgo de morbilidad o de mortalidad. Porque esa es la situación de vulnerabilidad. Lo pone frente a la altísima probabilidad de sufrir una enfermedad o de morir. Y igualmente pasa a nivel de la salud infantil, salud del adolescente y salud del anciano. Cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad, en cambio, por marginación, nos encontramos frente a ese hecho indeseable, pero permanente, desde unas cuantas décadas atrás, en nuestros países. Y es la pobreza. La pobreza que, si bien es cierto, se hacen esfuerzos de alta magnitud, en algunos casos de mediana o de baja magnitud, pero el problema subsiste. Quiere decir que las estrategias que estamos utilizando son insuficientes. Habrá que preguntarnos, habrá que hacer un análisis causal, más profundo para ver de qué detende el que desaparezca la pobreza. Probablemente tiene una relación alta con la praxis política de nuestros gobiernos. Habría que comprobar si es así, porque si la pobreza es un problema latente en todos nuestros países, independiente del gobierno que sea y de la ideología que tenga, debería entrar con fuerza a luchar contra la pobreza, con las políticas públicas adecuadas y la asignación de recursos adecuados, y dirigiendo esfuerzos a romper con esta, no a controlar, porque el controlando es lo que están tratando de hacer hasta el momento, sino a eliminar esta situación. Pero ahí hay de por medio, miren, de pronto lo que han hecho países como Costa Rica, que no es novedad, desapareció en un momento dado con anuencia, con anuencia, quiere decir con el acuerdo de sus Fuerzas Armadas, a las que les presentaron el panorama del gasto que tenían las Fuerzas Armadas, frente a la realidad de salud y vida de las poblaciones. ¿Y cuánto se podría hacer para lograr un nivel de vida mejor en las poblaciones, vida y de salud mejor en la población, con ese presupuesto que utilizaban las Fuerzas Armadas? Y les convencieron de que no se justificaba tener tanto gasto en Fuerzas Armadas, y aceptaron eliminar. Ahora, hay una fuerza que es una fuerza muy pequeña para controlar algunos asuntos necesarios, de orden, en fin, pero no tiene punto de comparación con lo que los otros países como el nuestro estamos gastando en Fuerzas Armadas. Creo que es una reflexión importante que deben hacer los gobiernos, porque si no hacemos este tipo de reflexiones, la situación va a seguir. Vamos a seguir con el diagnóstico de que la pobreza va bajando, un porcentaje mínimo, pero está ahí, ¿no? Lo cual constituye un verdadero drama para todos los que trabajamos en el campo Lázaro. Otro aspecto de vulnerabilidad por marginación tiene que ver con los grupos denominados originarios, que no son otra cosa, sino las diferentes etnias que existen en nuestros países. Nosotros tenemos conocimiento de las etnias que existen y lo que ha sucedido con la atención a estos grupos sociales que tienen todo el derecho de recibir y de defender lo que otras etnias tienen. Entonces, por eso es que este problema de vulnerabilidad por marginación nos parece bastante importante y decidor en países como los nuestros. Probablemente es más grave en países como Brasil, por ejemplo, pero no deja de ser también importante en países como el nuestro. Y por otra parte, los migrantes. Y en esto de los migrantes, como ustedes comprenderán, tenemos realidades diferentes. migrantes migran del área rural al área periurbana. Esos son migrantes. Y de pronto esa realidad también les margina. Puede haber una migración de un país a otro. Como recordemos nosotros lo que pasó en la década pasada con los migrantes a Estados Unidos, migrantes a España, migrantes a Italia. Digamos que los más significativos destinos de los migrantes. ¿Qué es lo que sucedió con estos migrantes? Llegaron a una sociedad que automáticamente les margina. Eso es una realidad. De tal manera que hay que considerar que esta migración puede ser interna, puede ser externa, pero la marginación está presente. Entonces, nuestros gobiernos, nuestras sociedades, deben tener una mirada más sensible para poder atender requerimientos de estas poblaciones migrantes. Y finalmente, otro aspecto de vulnerabilidad está determinada por lo que tiene que ver con la vulnerabilidad ambiental. Y en cuanto a vulnerabilidad ambiental, nos... Disculpa, es una interrupción. Sucedió algo técnico que había que controlar en ese momento. Entonces, les decía que continuando con esta consideración de los problemas de la vulnerabilidad ambiental, exactamente, es un enfoque que va más allá de lo que sucede en seguridad industrial y salud ocupacional. Porque el ambiente un poco ha sido considerado y desarrollado en forma importante en esos campos, en la seguridad industrial, en la salud ocupacional. Sin embargo, el enfoque que tiene la vulnerabilidad ambiental es mucho más amplio, mucho más amplio. Y justifica el por qué un miembro o una persona, un profesional, tenga la profesión que tenga, debe tener en su agenda de trabajo, precisamente, cómo voy a comprometerme a cuidar al medio ambiente donde yo desarrollo mi actividad social, humana, laboral. Esto como una situación, no solamente a nivel adulto, sino desde los primeros años de vida, que es lo que sucede en otros países. Una educación ambiental increíble, de tal manera que el ambiente se convierte en un factor amigable con la salud y vida de las poblaciones y no como un riesgo del que uno tiene que protegerse y cuidarse para evitar morbilidad, para evitar mortalidad. Acá tenemos nosotros lo que se denomina el modelo DPSA de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Estas siglas significan, están en inglés, les digo, y significan precisamente lo relacionado con lo que viene luego. Significan las fuerzas impulsoras y dentro de las fuerzas impulsoras están considerados aspectos económicos, sociales, políticos, etc. Luego tenemos lo que tiene que ver con presiones, tiene que ver con aspectos que considera el Estado, tiene que ver con aspectos relacionados con aspectos de intervención, de aplicación, de control de las situaciones, aspectos relacionados con los efectos, con morbilidad, mortalidad, y cómo uno puede afrontar esos aspectos pues con estrategias adecuadas, con intervenciones en el medio ambiente, en fin. Estos aspectos están considerados, ustedes pudieron encontrar en el capítulo correspondiente en un círculo en donde ustedes van viendo cómo en forma secuente se van presentando todas estas fuerzas impulsoras y van dando lugar a los otros, a las consecuencias en los otros campos hasta llegar al nivel de intervención y en el nivel de intervención como ustedes podrán entender, si es a nivel gerencial, a ustedes les sirve enormemente el entendimiento de cómo se da esta relación o juego de fuerzas impulsoras, a veces de salud, a veces de enfermedad y lo más indeseable a veces de muerte, por una parte de bienestar o por otra parte de riesgo de enfermar o de morir. Entonces, son situaciones importantes que nos aportan para la reflexión, para, porque recuerden ustedes que el abordaje de este tipo de módulo nos permite a nosotros primero un conocimiento de pronto de aspectos que no no teníamos antes de pronto claridad en este conocimiento de la salud internacional ni problemas de salud internacionales. Por otra parte nos permite comprender y al comprender nos permite hacer la transferencia es decir la aplicación a nuestra realidad que puede ser nacional que puede ser provincial local internacional dependerá de nuestra posición para poder decir vamos a utilizar estos conocimientos y esta comprensión respectiva de esos conocimientos a algo que a mí me interesa en el espacio social donde desenvuelvo mi trabajo. Dentro de esto cabe colegas también aceptar que existe una serie de esfuerzos por conocer de mejor manera los problemas que nos afectan y en ese espacio se inserta precisamente lo que se denomina los sistemas de información geográfica sistemas de información geográfica que antes eran utilizados solamente para establecer aspectos en el campo geofísico de los países pues ahora interesantemente esta información geográfica puede ser empleada también a la epidemiología para que no más colegas miren para localizar eventos de salud en el tiempo y espacio para que más para reconocer monitorear el comportamiento de este evento y que factores de riesgo están determinando en un periodo de tiempo para identificar también qué patrones de distribución espacial o de los factores de riesgo existen y cuáles son sus posibles efectos en salud para identificar las áreas geográficas y grupos de población con mayores necesidades de salud y la posible respuesta que pueden dar a esas necesidades y finalmente para evaluar el impacto de las intervenciones en salud preguntaría ¿ustedes creen que es útil entonces apropiarse de este aporte sobre sistemas de información geográfica aplicadas a la epidemiología? me parece a mí que es importante por eso he incorporado a este módulo este elemento que bueno nos permite un mejor entendimiento del problema y ustedes saben que un mejor entendimiento del problema siempre se traduce en toma de decisiones más acertadas tenemos nosotros otro aspecto relacionado con la salud internacional y ese otro aspecto tiene que ver con la protección de la salud del consumidor como un derecho ciudadano fundamental de pronto las sociedades están cambiando se habla mucho de la participación ciudadana incluso como un quinto poder se habla pero ¿cómo se traduce esto ya a nivel operativo? precisamente se traduce por la preocupación que tenemos en campos como esto ¿cómo podemos nosotros exigir calidad en la atención de salud? porque es un derecho suyo o mío o de todos entonces es un aspecto que igual en el tiempo pasado no nos llamaba mucho la atención no pasaba algo alguna situación X, Y en la atención de salud y realmente no sentíamos que debíamos hacer algún tipo de reclamo ¿no? porque no sabíamos dónde no sabíamos cómo pues ahora eso se traduce ¿en qué compañeros? primero en garantizar la seguridad de los bienes y servicios a disposición en el mercado claro nosotros tendemos a hablar en salud pero puede ser eso genéricamente hablando de cualquier producto producto alimenticio de cualquier servicio que usted pueda recibir y que obviamente tiene que estar garantizando su salud y su vida la otra cosa es fortalecer la información y la educación de los consumidores para aumentar su capacidad en la toma de decisión autónoma porque si usted va a un servicio y resulta que tiene que esperar dos horas tres horas para que le atienda dígame si no es justo que usted haga un reclamo si usted está haciendo una fila para ser atendido en un lugar en un banco por ejemplo y llega otra persona y directamente se acerca a una ventanilla usted cree que ese no es un hecho para reclamar y si usted recibe una atención de salud que ha puesto en riesgo su vida cree usted que no tiene derecho a reclamar y ahora hay instancias que le permiten a usted ejercer ese derecho a reclamar tenemos la tribuna del consumidor tenemos el defensor del pueblo ahora ustedes pueden decir pero de pronto la defensoría del pueblo está politizada ese es un riesgo altísimo colegas y yo no les voy a decir que eso no produce daño en espacios como estos de participación ciudadana en donde venga el que venga como un reclamo justificado pues hay que asumir su defensa pero cuando se politiza ustedes comprenderán que allí ya el trabajo es por partido político entonces si viene del partido ya me preocupo el trámite atiendo pero si viene de otros de otra tienda política pues burocracia de por medio hasta que se olvide entonces ese tipo de situaciones miren entonces a que conclusión llegamos llegamos a la conclusión de que pueden haber leyes normas todo lo que ustedes quieran en este campo y pueden haber las instancias inclusive pero si no hay una gestión democrática adecuada de poco sirve lo uno y lo otro lamentablemente ¿cuáles son los aspectos que nos debe llamar a nosotros la atención sobremanera colegas? existen algunas áreas de consumo que presentan dicen mayores riesgos para la salud ¿cuáles son esas áreas de consumo? están identificadas como 12 áreas que yo les he agrupado de la siguiente manera tenemos entonces por una parte alimentación y nutrición y por otra parte energía y agua tenemos el medio ambiente y cosméticos tenemos medicamentos y aparatos electrónicos tenemos transporte tenemos atención médica tenemos comercio electrónico tabaco alcohol y bueno tenemos no alcanzo a identificar pero ustedes pueden verlas con facilidad juguete se decía ¿no? bueno y todos esos aspectos colegas están dándonos a entender que desde el punto de vista de salud porque el mal funcionamiento o la mala calidad de estos de estos productos del consumo humano de hecho que van a traducirse en problemas de salud de pronto ustedes dicen bueno pero yo voy a ser gerente en salud y que tengo que ver con los cosméticos pues si los cosméticos son de mala calidad y están afectando la capacidad visual de los usuarios o de pronto problemas dénmicos están produciendo problemas dénmicos uno tiene que decir que es lo que está pasando tiene que haber una preocupación integral porque de lo contrario el uso y abuso de estos artículos sin la debida garantía puede traer de por medio un desgaste del presupuesto ya cuando se presente el problema y ustedes saben que nuestro enfoque tiene que ser fundamentalmente preventivo pero para que sea preventivo debemos tener conocimiento de todos estos aspectos entonces donde este registro sanitario que pasa con este producto en este momento en nuestro país hay un control de alimentos bebidas verdad pero que yo sepa no hay control a través tal vez hay algún tipo de estándares de calidad para algunos aspectos pero no para todos los que están mencionados aquí y entonces tenemos que trabajar en eso y sobre todo estar alertas preguntar la tribuna del consumidor produce un edita un boletín entonces si nosotros tenemos interés podemos demandar a la tribuna del consumidor que nos hagan llegar ese boletín periódicamente porque están ahí publicando contenidos interesantes y que ya nos da a nosotros una idea de que por donde tenemos que hacer esfuerzos para poder prevenir problemas en la población otro aspecto que habíamos visto de las determinantes sociales justamente es el trabajo y la salud y la protección social desde luego de los trabajadores entonces por una parte tenemos nosotros que el trabajo puede ser visto como un valor ¿no es cierto? en condiciones de protección laboral de seguridad industrial positiva el trabajo es un valor pero colegas también puede ser un contravalor si el trabajo se desarrolla en un ambiente de alto riesgo entonces hay que mirarle ese aspecto porque el trabajo de sí mismo es excelente pero vamos a mirar nosotros por una parte lo que significa una política de empleo precisamente que requiere tener un país ¿no? una política de empleo que verdaderamente garantice trabajo para la población económicamente activa es para la población que quiera trabajar entonces ustedes ven que el empleo es una medida o una estrategia fundamental para tener ingresos para el hogar para la familia para tener un presupuesto que nos permita llevar adelante todo lo que atender mejor dicho las necesidades de una familia pero si nosotros estamos viendo que hay altas tasas de desempleo quiere decir que esta política de empleo está fallando y por lo tanto hay que trabajar en ello de una manera acelerada no esperar que llegue el momento de decir va subiendo el desempleo va subiendo va subiendo el subempleo no más vale ir atacando en debida forma de tal manera que nosotros veamos que el problema va bajando cada vez ese debe ser un compromiso de un gobierno digamos responsable obviamente garantizar la capacitación y la participación del trabajador en la producción económica porque es así un país es como si nosotros ustedes ya han recibido algunos módulos que les evidenciado que una institución es importante por el talento humano que posee no hay otra manera no hay otra manera de que esa institución tenga alto nivel o una imagen de gran impacto social si no es por el talento humano de tal manera que un país haciendo una una traslación a lo que pasa en un país igual un país es valorado por el talento humano que posee por eso es importante luchar contra la pobreza por eso es importante superar la vulnerabilidad de natal la infantil la adolescente por eso es importante porque ellos de ellos va a depender la producción económica de un país dicho en otros términos la riqueza de un país pero a ellos se debe sumar también una adecuada distribución ustedes van a pensar en eso y definitivamente les daría la razón si hay una producción económica importante la distribución tiene que ser equitativa entonces es importante ahora miren cuando se habla de política de empleo se tiene que ver es una política social como ustedes comprenderán y ahí es donde colegas es importante mirar realidades como Chile por ejemplo es un modelo de desarrollo interesante dentro de nuestra región Chile no tiene entrega de bonos de solidaridad a su población y va trabajando efectivamente en disminuir la pobreza y el desempleo es interesante les digo porque de pronto no sé si ustedes pero yo si cuestiono esta entrega de los bonos solidarios porque podría ser temporal a lo mejor puede ser una estrategia que dure un tiempo pero que esa estrategia sea reemplazada con fuentes de trabajo creadas eso si es luchar contra la pobreza no voy a profundizar en eso porque de pronto ustedes tienen suficientes elementos de juicio sobre el asunto pero no habría que verle al bono de la solidaridad como como un fin en sí mismo sino como un medio temporal para llegar al fin que es garantizar trabajo a las personas que lo necesitan ahí si estaría totalmente de acuerdo de lo contrario creo que eso es hacer poco por un problema sustantivo a nivel social como es el desempleo por una parte entonces hablar de la política de empleo y por otra colegas hablar de la protección a estos trabajadores que se constituyen en el capital humano ¿no? entonces pensar que hablar de protección significa que dispongan de servicios básicos de calidad en salud educación y en seguridad social entonces esto es fundamental como ustedes comprenderán ¿no? hay mucho por hacer mucho por hacer porque de pronto desde el mismo sector público considera a sus trabajadores como engranajes de una máquina no le importa situaciones de fatiga situaciones de riesgo no 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 hay esa preocupación aunque hay el ministerio de inclusión laboral que de alguna manera se preocupa la seguridad social que de alguna manera se preocupa pero increíblemente en el sector público es donde más despreocupados están de proteger al capital humano y eso es grave porque no puede ser que la ley en este campo sea para el sector privado y para el público tiene que ser igual exigencia por supuesto entonces pero hay debilidades muchas debilidades en este campo colegas y entonces lo que queda es generar conciencia generar opinión en el caso de los trabajadores y también en el caso de los de los gerentes de los empresarios porque si nosotros decimos un trabajador bien tratado desde el punto de vista social económico es un trabajador que va a tener motivación para aportar de mejor manera la producción económica de su empresa de su país entonces pues no se trata de gastos sino de una inversión pero tenemos que estar considerando este gran aspecto en nuestra agenda gerencial para no dejar de lado luego abordamos otra temática que es candente colegas como es la violencia la violencia está conceptualizada como el uso intencional de la fuerza o poder físico de hecho o como amenaza contra uno mismo otra persona o un grupo o comunidad que cause lesiones muerte daños psicológicos trastornos del desarrollo o privaciones esta es una conceptualización un aporte de la organización mundial de la salud entonces cuando nosotros hablamos de la violencia y la salud el desafío de lo que significa para una sociedad en el momento actual vamos a entender que no podemos quedarnos atrás en la lucha contra la violencia y ustedes encuentran ahí que hay una serie de aspectos que nos permiten conocer a cabalidad cuáles son las características de la violencia según el lugar según la forma según las circunstancias en las que se produzca en fin una serie de elementos que si nos pueden dar a nosotros posibilidad de caracterizar en el espacio repito donde nosotros estamos desarrollando nuestra vida profesional social humana que podemos decir en cuanto a esta realidad que se encuentra en el contexto miren en el contexto se habla en nuestro país no hay día que no se hable de la inseguridad en la que vivimos y esto está ligado con la violencia y esto está ligado con otras determinantes sociales pero si ya la violencia está presente tenemos que afrontarla y la manera de afrontarla como está dicho es con un enfoque preventivo como ustedes comprenderán que ese es el verdadero es la verdadera solución el enfoque preventivo pero me pueden decir ustedes bueno lo que ya hiciste como le dejamos ahí mientras hacemos lo preventivo por supuesto que no tenemos que trabajar en las dos tenemos que hacer intervenciones en los dos campos en lo preventivo y ya afrontando el problema y entonces ustedes en el texto básico encuentran una serie de experiencias que han dado resultados bien interesantes en algunos países en el nuestro hay algunas experiencias también sin embargo no se ha logrado generalizar ahora que ya digamos que hay un pánico generalizado por las faltas de garantías de seguridad por la violencia con que actúan a veces situaciones a nivel social estamos un poco pensando de lo que podemos hacer para protegernos de esta violencia porque la violencia puede ser en diferentes formas y de eso tenemos que protegernos utilizando digamos ustedes la violencia puede darse miren hechos como lo que acabamos de apreciar o de conocer que pasó en términos de la sociedad norteamericana estadounidense un joven porque es un joven entra a una escuela y acribilla creo que es 24 personas entre niños y profesores que intentaron defender a los niños le están vinculando con una película pero son fenómenos psicosociales que si nos debe llamar nosotros a la represión para prevenir esas situaciones la drogadición trae escenas de violencia por supuesto hace poco leímos en el periódico un parricidio que ha habido el mismo hijo bajo el efecto de la droga les digo que en este momento cobra gran trascendencia la práctica de la gerencia en salud en este caso porque es nuestra responsabilidad social ver más allá de nuestra unidad de salud que estamos gerenciando ver más allá de pronto dice pero es que yo no tengo un programa de salud mental en mi unidad pues habrá que crearlo porque ustedes ven que el portafolio de servicios de una unidad puede ser enriquecido a la luz de la demanda a la luz de las necesidades sociales no es que porque hace 20 años se creó el centro de salud ah y tiene el mismo portafolio de servicios que está brindando hasta el siglo XXI esto no puede ser porque algo ha pasado en ese tiempo y los servicios deben responder a esa realidad en forma preventiva eso es una situación que yo les invito como primera situación a conocer como segunda situación a comprender y como tercera situación a actuar ¿cuáles son los desafíos entonces y compromisos colegas que estoy presentándoles a ustedes para poder aportar en este campo de la de la salud internacional digamos y de frente a eso en los problemas de salud internacional encontramos nosotros algunos aspectos que tienen que ver con la incorporación en las agendas de políticas de salud precisamente de aspectos que tengan que ver con la promoción con la aplicación de experiencias de trabajo en los diferentes campos que hemos manifestado y que tienen relación precisamente con la calidad de salud de vida y con la equidad sanitaria esto es importantísimo luego de eso también pensar en que las el desarrollo de las poblaciones va a depender también de una serie de variables en las que nosotros debemos incidir teniendo en cuenta que hay poblaciones más vulnerables que otras por lo tanto nosotros debemos dirigir estas intervenciones hacia las poblaciones que están siendo más vulnerables no por eso quiero decir que los otros sectores poblacionales estén desatendidos no pero lo que debe darnos a nosotros un criterio de prioridad precisamente es el grado de vulnerabilidad que tengan frente a determinados riesgos lo otro puede ser el hecho de de contribuir a elaborar planes programas que tengan que ver precisamente con la prevención de situaciones relacionadas con condiciones laborales con la salud de los trabajadores con las condiciones del medio ambiente con factores como el desempleo en fin una serie de elementos que bien pueden caber en un plan de desarrollo integral porque de eso va a depender la calidad de salud y vida de las poblaciones definitivamente y naturalmente lo que tiene que ver con la la prevención de situaciones sociales que pueden estar siendo constituyéndose en determinantes de la violencia social en todas sus manifestaciones esto es importante porque de lo que se trata es como les digo una vez más de buscar estrategias que mejoren la salud de la población de nuestros países necesidades hemos dicho ya algunos aspectos que tienen que ver con la incorporación de políticas para salud laboral para prevenir la violencia hemos dicho ya esos aspectos pero en todos estos aspectos que a manera de conclusión estamos proponiendo tenemos mucho por hacer colegas y no tengo duda que ustedes están recibiendo las herramientas y las habilidades necesarias para que ustedes hagan la diferencia de un trabajo gerencial en salud entre lo que está pasando y lo que debe pasar realmente finalmente he querido traerles a ustedes esta información que justamente se refiere al plan quinquenal del consejo de salud suramericano este plan quinquenal tiene como vigencia hasta 2015 miren las áreas de intervención es interesante porque esas tendencias nos da nosotros la posibilidad de insertar o de adscribirnos a esas tendencias desde nuestra área local por ejemplo están planeando el conformar una red sudamericana de vigilancia y respuesta en salud esto es interesante porque entonces en nuestra gestión tenemos que considerar esta vigilancia y que respuesta vamos a dar otro aspecto es desarrollo de sistemas de salud universales que es lo que les decía hace un momento el buscar estrategias que nos conduzcan en un momento dado y lo más pronto ojalá al sistema único de salud en donde la medicina deje de ser mercancía lo otro es el acceso universal a medicamentos ustedes ven que el campo de medicamentos es un terreno minado porque también se han convertido en mercancía y entonces allí los intereses monopólicos económicos son extraordinariamente poderosos pero también se está pensando en eso a nivel suramericano la otra cosa es la promoción de la salud y acción sobre los determinantes sociales de la salud para que miren ustedes que en la agenda del plan quenal del consejo de salud suramericano consta este aspecto entonces este aspecto debe constar en la agenda de trabajo de cada uno de ustedes el desarrollo y gestión de recursos humanos en salud que es un eje que debe cruzar cualquier plan como ustedes comprenderán y que no amerita mayor explicación y hasta aquí es la presentación que yo tengo el agrado de compartir con ustedes y que espero que haya generado inquietudes y que ustedes puedan compartir con todo el colectivo que estamos en este momento en la conferencia virtual de tal manera que nos enriquezcamos de toda esa información y experiencia que ustedes tienen también en los diferentes lugares de trabajo en las diferentes provincias entonces nos gustaría muchísimo que aprovechemos este momento para esta interacción entre ustedes y entre todos en esta red de personas que hacemos los estudiantes los docentes a nivel nacional quisiera ver si hay entonces aportaciones intervenciones de los otros centros anímense colegas por favor ayudenos a que sea realmente interactiva esta conferencia que eso es digamos uno de los objetivos fundamentales de las conferencias virtuales que nosotros lleguemos a ustedes que ustedes lleguen a todos y eso es importante de aprovechar las oportunidades buenas tardes buenas tardes doctora María Velasco mi pregunta es la siguiente en cuanto al desarrollo de los programas de salud buenas tardes en cuanto a los programas y desarrollo de nuevos servicios de salud para fomentar en parte las necesidades básicas de la población como son las cirugías cardíacas que es una parte en la que yo me especializo tenemos mucha cirugía represada en la parte social principalmente en el hospital del seguro yo estuve trabajando para ellos un tiempo pero la verdad no quisieron hacer los cambios que yo propuse con la cual se podría superar la demanda más del 200% de lo que se está haciendo actualmente en este momento en los hospitales mi inquietud es la siguiente yo estaba tratando de enfocar esto con el proyecto de tesis en la formación de un servicio no importa en el el servicio va a ser un apoyo del hospital metropolitano para crear los profesionales necesarios para la cirugía cardíaca cuáles son los profesionales que nos están faltando para en el estudio tenemos alrededor de unos 200 cirujanos cardiotorácicos a nivel del país con capacidades y aptitudes tanto para cirugía pediátrica como para cirugía adulta los profesionales que nos faltan son los perfusionistas que tengan bases científicas y un proceso de formación académico porque los perfusionistas del 20% que están y dan perfusion aquí en el país no tienen una base científica previa el 60% siguiente tiene un curso pero es un curso muy vago dos o tres meses la especialidad que yo hice yo la hice en Colombia la especialidad duró un año y dos meses intensivos con un promedio al año de 1600 cirugías cardíacas aquí en el país yo no puedo proponer o dar ese rango de pacientes en un año teniendo en cuenta que es solo un hospital en el que yo hice 1600 cirugías pero el tema es el siguiente entrenar en la parte académica por lo menos durante seis meses y luego ya con unas bases previas que ellos puedan acceder a una especie de entrenamiento ya con las bases previas en centros que tienen afluencia cardíaca por ejemplo la cardio infantil o la cardiovascular de Bucaramanga que son en Colombia la cardio infantil tiene una afluencia diaria de entre 20 y 15 cirugías diarias de corazón las que en Bucaramanga tienen alrededor de 10 diarias es decir estamos cerrando a la semana o al mes aproximadamente con 100 120 cirugías que sería más que suficiente para que ellos no quieran las despesas gracias por su intervención yo noto la preocupación que surge de una real demanda de una necesidad de la población y aquí es donde yo les mencionaba que es importantísimo el conocimiento de las necesidades y demandas a nivel y yo les decía a nivel gerencial en salud pero esto tiene que decirse también a nivel gerencial de las instituciones formadoras de recursos humanos al decir el nivel que usted propone de los perfusionistas tendría que hablarse necesariamente de universidades y habría que a través de una alianza estratégica motivar a las universidades a promover la realización de este tipo de cursos de entrenamiento ¿no? porque ellas son las que tienen competencia para hacerlo ¿no? porque es una necesidad insatisfecha pero ustedes ven que a través de los medios de comunicación nos enteramos cómo están desrepresados no solamente esta cirugía una cantidad de atenciones de los usuarios ¿no? entonces sí debe haber esta este recurso para que atienda el requerimiento en forma oportuna pero hay que comprometer a las universidades para que lo hagan definitivamente ahora desde el punto de vista gerencial usted dice que está tomando en cuenta esto en su plan a mi aparte es importante porque puede decirse que es un problema de tipo clínico biológico pero es un problema gerencial que hay que resolverlo también ¿no? porque hay que hacer un sinnúmero de gestiones y de decisiones para poder hacer realidad la disponibilidad del recurso que falta para atender esta necesidad de la población entonces visto así desde mi punto diría que se justifica plenamente un trabajo en donde se atienda a este requerimiento lo más pronto posible ¿no? porque la solución es esa usted está planteando muy claramente la solución es disponer del personal de perfusionistas que son los que no hay entonces va a seguir represándose las cirugías de corazón ¿hasta cuándo? ¿no? entonces lo que es necesario y a mí me parece que estamos ya en ese proceso cuando usted con mucha precisión dice yo creo que la solución es esta está dando las soluciones hay que buscar los caminos porque la solución ya se ve necesitamos perfusionistas pero ¿cómo? entonces hay que acudir a las instancias correspondientes porque definitivamente estas de pronto no ver la necesidad y creen que uno mismo las va a resolver y las situaciones así como yo les decía en algún momento hay que aunar esfuerzos entre diferentes sectores y se trata entonces de que la universidad atienda este requerimiento lo más urgentemente posible porque también en su política de formación tiene que responder a las demandas ¿no? a las demandas fundamentalmente de la población y a las demandas de profesionales etcétera pero fundamentalmente las necesidades de la población entonces mi más que contestación a la pregunta porque ustedes van a hacer compartir de una inquietud bastante importante la recomendación que yo le haría es definir una gestión en la que encaminada a dar solución a este problema le permita visualizar las estrategias con aquellas instancias que son las que tienen que responder eso es lo que me permitiría decirle colega no sé si hay otra intervención ¿no? entonces bueno voy a aprovechar en este momento para referirme a la evaluación a distancia que ustedes deben elaborar a partir de yo no sé si ya estaban leyendo ustedes el texto básico pero en todo caso lo que les estamos pidiendo es lo siguiente en primer lugar la sugerencia es el estudio de la unidad correspondiente en el texto básico ¿no es cierto? se les está pidiendo que elaboren un ensayo relacionado con los determinantes sociales de la salud y que a su vez proponga tres recomendaciones para fortalecer este enfoque en las nuevas agendas de salud entonces por una parte van a pensar ustedes en lo siguiente toda evaluación a distancia tiene tres criterios para valorar el criterio de conocimiento el criterio de comprensión y el criterio de aplicación ¿qué es lo que sucede con las actividades? que no es que una actividad es solo para conocimiento otra solo para comprensión y otra solo para aplicación no una actividad puede permitirle a usted y debe permitirle a usted conocer comprender y aplicar entonces partiendo de esa base ustedes tienen que aplicar precisamente estas tres habilidades en lo que ustedes hagan luego tenemos considerando la unidad dos de la guía elabore un mapa conceptual sobre la vulnerabilidad asociada al desarrollo y a la edad ese es otro aspecto que le estamos un mapa conceptual entonces ustedes leen todo lo que tiene que ver con el contenido de la unidad dos pero se centran en lo que tiene que ver con la vulnerabilidad asociada al desarrollo y a la edad y de acuerdo con eso entonces ustedes hacen su mapa conceptual en la actividad dos entonces le estamos pidiendo que pase al modelo de la organización mundial de la salud en donde se aprecia el conjunto de fuerzas impulsoras presiones y cambios de estado exposiciones y efectos relacionados con modificaciones del medio ambiente con énfasis en las exposiciones ambientales realice un análisis de la situación de salud en la que se encuentra la población a la que atiende la unidad de salud donde usted labora considerando la realidad ambiental y proponga tres estrategias para su mejoramiento entonces ustedes ven que hay una serie de fuerzas impulsoras que están vinculadas unos con otros y que al final pueden ejercer un impacto negativo en la salud de las poblaciones entonces queremos ustedes que identifiquen estos aspectos y que propongan tres estrategias para el mejoramiento de la realidad ambiental que puede estar convirtiéndose en riesgo para la salud como les digo de la población en la actividad tres se les pide en la unidad cuatro de la guía se encuentran las áreas de consumo que presentan mayores riesgos para la salud seleccione tres nosotros habíamos visto doce entonces ustedes que seleccionen tres y propongan un plan contingente para desarrollarlo en la unidad de salud o institución donde labora entonces desde el punto de vista preventivo recuerden eso desde el punto de vista preventivo pero si ustedes de pronto dicen pero María de Lourdes es que en este problema que hemos de alimentos por ejemplo y hay problemas porque hay alimentos caducados que se están circulando ¿qué hacemos? entonces ahí lo que tienen que necesariamente abordar lo preventivo e intervenciones ya sobre la problemática que están ustedes identificando luego dice en actividad cuatro teniendo en cuenta la unidad cinco de la guía que se refiere a salud y trabajo elabore un análisis comparativo con lo que sucede en el país y proponga tres estrategias para mejorar la situación actual pues ya hemos dicho en forma concreta de que se trata el trabajo y qué aspectos tome en cuenta entonces usted tiene que hacer una comparación entre lo que está planteando el contenido del texto básico con lo que está pasando en nuestro país y de frente a ese análisis comparativo usted va a proponer tres estrategias para mejorar la situación actual que puede ser del empleo que puede ser de la protección social de los trabajadores en donde usted ubique las estrategias en la actividad cinco la unidad seis de la guía que se refiere a la violencia y salud analice los factores de riesgo de la violencia y realice un análisis comparativo con su realidad local y proponga los lineamientos de un programa para su prevención entonces aquí se pide que usted analice los factores de riesgo y que realice un análisis comparativo con la realidad local y que proponga sus lineamientos de lo que debería contener un programa para la prevención de estos medios de violencia y luego estamos diciéndoles a ustedes que utilicen su texto básico sus adentro que están en la guía y que les deseamos éxitos en la realización de su evaluación a distancia recuerden que la evaluación a distancia es un proceso de trabajo al que tienen ustedes que dedicar suficiente tiempo debe haber un compromiso de estudio de optimizar su tiempo porque en la mayoría de casos el trabajo refleja eso que dedican tiempo estudio pero en otros casos reflejan que dejaron para el último y que hicieron pero volando el trabajo porque tenían que entregarlo entonces bueno nosotros como tutores nos damos cuenta de esas situaciones porque la diferencia entre un trabajo y otro se nota definitivamente entonces les recomendamos que ustedes al organizar su tiempo pues establezcan un cronograma de trabajo de tal manera que ustedes de una forma muy desestresada puedan ir avanzando hasta concluir con lo que les pide el módulo correspondiente luego ya viene el siguiente módulo entonces una vez que hacen en un módulo están listos para tomar y realizar el trabajo del siguiente módulo de esa manera ustedes cumplen con los requerimientos académicos y tienen satisfacción por la forma como están trabajando si hay preguntas al respecto me encantaría contestarlas bueno de todas maneras quisiera yo aprovechar la oportunidad para invitarles a todos los estudiantes del tercer ciclo a que acudan a las tutorías acudan a las tutorías de acuerdo a los horarios porque estamos notando los tutores que están acudiendo muy pocos y el problema se refleja ya cuando ustedes entrenan los trabajos que a veces no ha habido una buena comprensión y el esfuerzo que hacen ustedes no les da el resultado esperado por lo tanto les invito yo a que acudan a las tutorías de tal manera que si ustedes ya se aclaran cualquier duda que tengan ustedes pueden desarrollar su trabajo sin problema más todavía les sugiero cuando se trata ya del trabajo de grado 1 o del trabajo de grado 2 según sea el caso acudan antes de que hagan ustedes sus proyectos su proceso de trabajo acudan a los tutores de tal manera que ustedes estén bien orientados bien encaminados y hagan el trabajo de manera adecuada y les dé el rédito esperado entonces con un saludo y deseándoles éxito en su trabajo estaría concluyendo aquí mi intervención en esta conferencia virtual agradeciéndoles desde luego la atención de ustedes de los compañeros tutores y tutoras hasta pronto con un saludo con un saludo Gracias por ver el video.